Chorrera, Panamá Oeste es rico en danzas, es más rico que la provincia de Herrera. Nosotros tenemos cinco danzas, la danza de los diablos, de los toritos, de los congos, de la garterita, los mantú y los parrampanes. Aunque ahora tengo un poco de sentimiento en el sentido de que ahora hay muchas danzas aquí en Chorrera que han salido hasta 14 danzas en corpus. He tratado de rescatar por lo menos la danza de los congos de la garterita, la danza del toro guapo. Cerca de siete años yo me dediqué a investigar y le hice homenaje a los viejos diablos para que ellos me pudieran aportar algo porque estaban herméticos. Las máscaras de nosotros no eran máscaras de brujas ni de animales de esos que ahora los muchachos jóvenes. Usted sabe que en la televisión los chinos tienen demasiado, trapeados, vamos a decir, esas figuras para hacer máscaras. Y entonces eso es lo que se estaba usando aquí. Depredadores, dragones de esos tirafuegos. Esas máscaras con trapeadores. Ellos sí me decían, sí, mami. Eran animales de iguana, perro, gato. Y ya tengo dos años de ver, para mi satisfacción, que hay agrupaciones como la de Anel, que ya los muchachos se están poniendo las mascaritas, las máscaras de nosotros. Y un festival y un comité, que la cumbia no muera. Y yo he dicho, aunque a mí me duela porque yo lo digo, que la están matando. Aquí se han hecho ya varios festivales que la cumbia no muera. Y yo no veo nada. Esas son cosas que en vez de ayudarte a realzar lo tuyo, te va degradando. Tú no peleas por lo tuyo. Nadie va a pelear por lo tuyo. Es difícil que a la juventud tú le impongas las cosas. A la juventud tú tienes que ganártelo para que ellos te digan, está bien, pues vamos a hacerlo. Pero a veces por dentro dirás, no. Pero lo hacen.